Hola, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a comenzar la clase de infección urinaria, un tema muy prevalente en lo que es tanto consultorio como en el internado. Bueno, vamos a comenzar entonces dando algunas definiciones. En primer lugar, entonces, para hablar de infección urinaria, tenemos que poder evidenciar una respuesta inflamatoria del urotelio antes que esté dada por microorganismos, ¿sí? En su mayoría vamos a ver que la etiología es principalmente bacteriana. Después tenemos, cuando hablamos de piuria o leucocituria, evidenciar, ¿no es cierto?, la presencia de, digamos, de esa respuesta, sería la evidencia de esa respuesta inflamatoria en orina, que lo podemos ver por el sedimento urinario, y bacteriuria, la presencia de gérmenes en, digamos, en el sedimento. Bueno, entonces tenemos, digamos, cuando hablamos de infección urinaria, tenemos diferentes formas de clasificarla. Desde el punto de vista de la presentación clínica, podemos hablar, ¿no es cierto?, de una infección urinaria, compromiso de la vejiga, una cistitis, o por ahí lo que denominamos a veces también como infección urinaria baja, ¿sí? Una piel o nefritis, que hablamos cuando ya hay compromiso del parenquima renal, que esta a su vez puede ser leve, moderada o severa. Y el término, cuando empezamos el término urosepsis, nos referimos a un paciente con un estado, ¿no es cierto?, una sepsis o paciente en shock séptico, cuyo foco primario es el aparato urinario. Después, de acuerdo a los factores de riesgo, podemos clasificarla en infección urinaria no complicada y complicada. Cuando hablamos de infección urinaria no complicada, nos referimos a aquellos pacientes que tienen algún factor innato o adquirido, digamos, o anatómico en la vía urinaria, que genera un inmunocompromiso que predispone a la colonización por distintos gérmenes. Y también, digamos, de acuerdo a la presentación que tenemos, podemos clasificarla en, digamos, o sea, si un paciente que adquiere la infección urinaria en la comunidad o, digamos, aquellas infecciones urinarias que son intranosocomiales. Entonces, tomando en cuenta esta clasificación, podemos definir las distintas categorías. En la presentación de la infección urinaria, tenemos quizá la presentación más frecuente, que es la infección urinaria no complicada, o sea, la presentación clásica cistitis aguda, que se presenta con síntomas irritativos, en una mujer, digamos, no gestante o, digamos, una enfermedad previa. Digamos, presencia de disuria, polaquuria y urgencia miccional, síntomas que, en el contexto del paciente, suelen tener, digamos, un alto valor pre-test para realizar el diagnóstico. Después tenemos la infección urinaria complicada, que es, digamos, incluye un grupo heterogéneo de distintos pacientes. Dentro de ellos podemos, pues encontramos a, digamos, la mujer gestante, sí, el, digamos, el sexo masculino. Siempre la infección urinaria en el hombre se considera complicada, sí, por, digamos, factor anatómico y el factor, digamos, más asociado en este contexto, sobre todo en mayores 50 años, es la enfermedad prostática, sí, sobre todo la hiperplasia prostática benigna, que es algo que siempre debemos estudiar y descartar en estos pacientes. La obstrucción, sí, ya sea por, digamos, sobre todo la litiasis renal, cualquier estado de inmunosupresión, ya sea congénito o adquirido, la enfermedad renal crónica, los pacientes trasplantados, aquella enfermedad neurológica que, digamos, genera este trastorno en el reflejo miccional, por ejemplo, la más frecuente es la vejiga neurogénica, y, digamos, aquellos pacientes que presentan factores de riego, digamos, de tener, digamos, infecciones recurrentes, como aquellos pacientes con litiasis o los pacientes que tienen, digamos, algún catéter o instrumentación de la bioirinaria. Y también podemos considerar infección urinaria complicada a aquellos que se presentan en el contexto de pacientes que tienen, digamos, por ejemplo, internación domiciliaria con sonda vesical permanente. Otra categoría es la infección urinaria asociada a catéter, ¿sí? En, digamos, cuando tenemos un paciente que en la cual, digamos, desarrolla síntomas de infección urinaria previamente descartando otro foco probable, y en esos pacientes, digamos, la presencia de 10 a la 3 de unidades formadoras de colonia en una sola muestra de orina, digamos, del catéter o en una muestra, digamos, tomada por un chorro medio, digamos, dentro de las 48 horas de removido el catéter, ¿sí? Entonces, con cualquiera de esos dos criterios podemos hablar de infección urinaria asociada a un dispositivo, ¿sí? Y después tenemos la bacteriuria asintomática que, digamos, podemos tener diferentes escenarios. Generalmente, digamos, que no requiere tratamiento salvo ciertas excepciones, tanto en la mujer, en el hombre, o también, digamos, puede darse en contexto de un paciente que, digamos, con cateterismo de la vía urinaria. Bueno, entonces, la infección urinaria es muy frecuente, ¿sí? Un 3,5% de la población general desarrolla bacteriuria, ¿sí? Y dentro de lo que es, digamos, la infección urinaria sintomática, ¿sí? Como habíamos dicho, mucho más frecuente en las mujeres, un 30% de las mujeres entre los 20 y 40 años. Y con respecto a eso, es 30 veces más frecuente en el sexo femenino que en el sexo masculino. Y esto va disminuyendo con la edad, esta diferencia. Entonces, en los pacientes mayores de 65 años, tenemos que, digamos, se acorta un poco esta diferencia, un 20% de las mujeres solamente presentan bacteriuria y 10% en hombres. Entonces, en toda enfermedad infecciosa, ¿sí? No solamente la infección urinaria, existen factores, ¿sí? De riesgo, factores predisponentes que, digamos, interactúan entre sí en un contexto para favorecer esta respuesta inflamatoria, ¿sí? Y dentro de esos factores, una si nosotros recordamos el concepto de tríada ecológica, ¿sí? Donde hablamos de estos factores, los podemos agrupar en tres, en tres esferas, Factores derivados del microorganismo, del huésped y factores ambientales, ¿sí? Entonces, vamos a describir, digamos, cada uno de estos factores. Entonces, dentro de estos factores de riesgo, vamos a encontrar factores hiatrogénicos y relacionados con drogas. Entonces, la catedrización de la vía urinaria favorece el ascenso perineal, digamos, de la flora bacteriana hacia la vejiga como un factor. Otro factor es el, digamos, el uso reciente de antibióticos que genera una disrupción de la flora bacteriana y vaginal, ¿sí? Facilitando la colonización por cepas uropatógenas y el uso de espermicidas causa irritación y facilita la adherencia de cherichia coli. Otros factores como la, digamos, uso frecuente de relaciones sexuales, ¿sí? Puede introducir bacterias en el tracto urinario. Factores anatómicos y fisiológicos como el reflujo bésico-ureteral, ¿sí? Genera retención urinaria y facilita el crecimiento bacteriano. A su vez, todo este fenómeno también altera el flujo de la vía urinaria y eso facilita, digamos, un flujo retrógrado y el ascenso de la misma a nivel de los riñones, ¿sí? Eh, el sexo femenino, ¿sí? Una cuestión anatómica de, digamos, una uretra más corta, ¿sí? El embarazo genera, digamos, mediante, digamos, mediado por la progesterona una relajación de la musculatura tanto de los uréteres como de la vejiga y una compresión de los uréteres por el útero. Estos dos fenómenos resultan en una retención urinaria y eso aumenta el crecimiento bacteriano, ¿sí? Factores genéticos dentro de estos, las células, digamos, duroepitelio, ¿sí? Que secreta en IGA que es el principal mecanismo de defensa de la mucosa como principal mecanismo. Entonces, digamos, muchas, cualquier, digamos, inmunodeficiencia primaria o trastorno humoral que afecte el déficit, tener un déficit de IGA puede predisponer a infección urinaria en estos pacientes, ¿sí? La historia familiar de infección urinaria en la familia y, digamos, este, las propiedades del, digamos, del moco vaginal, ¿sí? Pueden ser factores que faciliten la unión, la adherencia de las bacterias al uroepitelio. Entonces, aquí podemos ver, digamos, los factores que describimos previamente como estos factores, digamos, no son, digamos, elementos estáticos, sino que interactúan entre sí para facilitar la colonización, ¿sí? Por, en este caso, por diferentes bacterias, principalmente, cerichia coli y, de esta forma, favorecer el desarrollo de la infección urinaria y esto a su vez, si estos factores no se eliminan y persisten en el tiempo, favorecer también la, digamos, la recurrencia de estas infecciones, si ya sea por, digamos, recaída o reinfección, vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, acá también podemos, digamos, repasar los factores que hemos mencionado por población de pacientes. Entonces, las mujeres tenemos básicamente tres poblaciones que podemos tener cuando tenemos un paciente con infección urinaria. Entonces, las mujeres premenopósicas de cualquier edad, en este caso, factores como la diabetes mellitus por, digamos, inmunocompromiso que suelen tener estos pacientes, el uso de diafragmas, especialmente con espermicida, ¿sí? La historia de infección urinaria en la niñez o el antecedente familiar de los padres con infección urinaria recurrente o intercursión de las relaciones sexuales. Las mujeres postmenopósicas o las mujeres mayores, ¿sí? Por deficiencia de estrógeno que hemos dicho que esto puede alterar las características del moco a nivel cervical, ¿sí? la alteración en el estado de la conciencia, la cateterización de la bio urinaria o la incontinencia urinaria que son factores que alteran el flujo urinario y eso favorece el ascenso de bacterias uropatógenas. Y en el caso del hombre tenemos el sexo masculino o la mujer con alguna normalidad estructural, o sea, tenemos, puede ser, hablamos de una obstrucción extraterrenal asociada ya sea a anomalidades congénitas de la bio urinaria, ¿sí? O en el caso de los varones mayores de 50 años la historia de hiperplasia prostática. Y si hablamos de obstrucción interrenal, generalmente asociada a nefrocalcinosis, ¿sí? Nefropatía por ácido úrico, enfermedad poliquística, ¿sí? Hipocalemia o nefropatía por analgésicos o, digamos, lesiones renales por, este, digamos, de otra etiología que pueden predisponer estos cuadros. Entonces, para hablar, vamos a hablar de la patógena y la infección urinaria, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta las vías de infección, en este caso son tres, la principal, que es la vía ascendente, ¿sí? Que es, vamos a describir la principal vía a partir de una colonización, ¿sí? De, digamos, de lo que es uretra, a partir de movilización de flora de región perineal, ¿sí? Y posteriormente con eso compromiso, principalmente la cistitis aguda es, digamos, la forma más común que vemos por esta vía, pero también, digamos, el ascenso se puede producir este, con compromiso renal. Esto se ve debido a que el edema que se produce muchas veces en la respuesta inflamatoria en la cistitis favorece el ascenso de los microorganismos, ¿sí? Teniendo en cuenta también, digamos, algunos otros factores que pueden, digamos, alterar la respuesta inmune innata del urotelio aparaturinario. Otra vía, después tenemos la vía hematógena, menos frecuente a partir generalmente de un foco primario, ¿sí? Quizás el germen que podemos tomar más como ejemplo en este caso es el estafilococo, por ejemplo, el estafilococo saprofítico, ¿sí? A partir de colonización de un foco cutáneo y diseminación con impacto a nivel del parénchima renal, ¿sí? Y después, mucho menos frecuente la vía linfática, generalmente está dada cuando hay algún proceso de contigüidad como, por ejemplo, un absceso retroperitoneal mediante el cual se puede producir, digamos, una infección a través de esta vía. Entonces, acá tenemos un esquema con el que podemos ver básicamente los distintos mecanismos y en cuanto a la patogenia de la infección urinaria. Entonces, el primer elemento necesario para que esto ocurra es la contaminación periuretral y o con bacterias uropatógenas, generalmente muchas veces por arrastre a partir de flora perianal. Posteriormente a esto, la colonización de la uretra y la migración hacia la vejiga. esto va a generar por supuesto una respuesta inflamatoria a nivel de, digamos, primeramente acá podemos tener, tenemos dos elementos que nos presentan. Uno es en un paciente que no tiene, digamos, cateterización ni instrumentación de la vía urinaria donde tendríamos colonización e invasión de la vejiga. Posteriormente mediante, digamos, la adhesión bacteriana, ¿sí? Las bacterias denominadas uropatógenas suelen tener pilis y suelen tener lo que se denominan adhesinas y estas adhesinas se van a unir a distintas proteínas de las células del urotelio y esto facilitar el ascenso y la colonización del mismo y por otro lado tenemos la situación en un paciente, generalmente es un paciente con cateterización de la vía urinaria, es un paciente con sonda vesical en la cual se va a generar, digamos, por el mismo elemento extraño, genera una respuesta inflamatoria con, digamos, gran acumulación de fibrinógeno sin el cateter y estos dos fenómenos generan justamente que la llegada de las primeras células que siempre llegan a un foco inflamatorio que son los neutrófilos, ¿sí? Se genera esa respuesta inflamatoria para tratar de frenar la infección, pero si eso no logra surtir efecto, se genera la multiplicación bacteriana y la evasión del sistema inmune con la posterior formación de biofilm, ¿sí? Que son estas colonias bacterianas que se forman, digamos, en diferentes sectores de la vía urinaria, esto a su vez genera daño del epitelio por la misma respuesta inflamatoria y por otro daño el daño directo generado por las toxinas y las proteasas y los distintos mecanismos patogénicos directos que tienen las bacterias, ¿sí? Y esto, digamos, de no frenarse en este punto facilita el ascenso de estos microorganismos a nivel renal y posteriormente también la colonización a nivel renal con daño del parénquima generado por las diferentes toxinas bacterianas y recordemos que la Escherichia coli es una bacteria que tiene una gran cantidad de toxinas y de enzimas que generan daño directo en los tejidos del hospedador y posteriormente este daño renal lleva a la facilitación primero, digamos, de un daño local y posteriormente esto se puede complicar con la formación de accesos renales y posteriormente la invasión a partir de aquí a la circulación renal y a partir de ahí provocar una bacteriemia y una urosepsis que suelen ser las formas de presentación más graves sobre todo que vemos en aquellos pacientes que suelen tener infecciones por bacterias con distintos mecanismos de resistencia así como las cepas de vacilos gran negativo productoras de beta-lactamasa de espectro extendido o productoras de carbapenemasa entonces para hablar de la etiología de la infección urinaria podemos ver digamos también la vamos a dividir tomando las categorías que hablamos antes entonces si nosotros observamos acá vamos a ver que tanto en la infección urinaria complicada como en la no complicada prevalencia de la lescherichia coli es indiscutible un 75 y un 85% en la etiología complicada y un 50 y un 65% en la complicada siendo digamos el germen más prevalente en todos en los distintos ámbitos después de eso tenemos digamos dentro de la etiología complicada podemos agregar también algunas especies de estas pirococos coagulasa negativos como el saprofítico y el terococo luego ya hablando digamos en la etiología complicada tenemos también digamos la ecoli como principal gen pero acá tenemos alguna diferencia porque la resistencia digamos las especies resistentes ya sea tanto todo digamos la productora de blé si mucho más frecuente en este en este contexto y de a para acá digamos cobran un rol muy muy importante que es la diferencia con el otro grupo la 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 aparición de los vacilos gran negativos si en su mayoría de los casos también generalmente la mayoría con con distintos mecanismos de resistencia como la pseudomona el aquinitobacter baumani si una especie tinta de especie de enterococo y de estafilococo luego luego tenemos también en el contexto de los catéteres digamos de forma similar tenemos también el proteus la morganela la providencia estuarty y acá tenemos también que tener en cuenta las especies de cándida en este contexto y bueno en el caso de las infe cuando hablamos de itus recurrentes básicamente la etiología es muy similar digamos teniendo en cuenta por supuesto acá sobre todo los factores predisponentes que tenemos que ver en estos pacientes que suelen ser pacientes colonizados muchas veces por múltiples gérmenes con distintos mecanismos de resistencia en el contexto de pacientes que han tenido exposición previa a múltiples esquemas antibióticos estado de inmunosupresión o distintas manipulaciones por catéteres con ruptura y daño de la de la barrera muco entonces vamos a hablar de la presentación clínica cuando hablamos de esto podemos tener básicamente tres grupos que son digamos las infecciones urinarias aisladas o esporádicas las infecciones no resueltas y las infecciones recurrentes y dentro de estos presentarse ya sea como una reinfección o como digamos una persistencia de la infección bacteriana entonces infecciones aisladas hablamos de un primer episodio de infección y digamos estos episodios deben estar separados por lo menos por seis meses se da como habíamos dicho más prevalente en el sexo femenino un 25% un 30% de las mujeres entre los 30 y los 40 años y suelen tener bastantes recurrencias son infrecuentes en sexo masculino pacientes con tracto urinario normal y la mayoría de las veces generalmente son infecciones adquiridas en la comunidad y están dadas por gérmenes sensibles a la mayoría de los agentes antimicrobianos en el caso de las infecciones no resueltas ya tenemos que tener en cuenta algunos factores involucrados sobre todo el principal factor es la resistencia bacteriana al antibiótico en este desarrollo de resistencia uno de los factores más importantes es cuando adaptamos una dosis que es insuficiente del fármaco o en pacientes que son no cumplidores del tratamiento en los pacientes con enfermedad renal crónica también podemos ver una bacteriura continua esto es porque el riñor enfermo no logra concentraciones bactericidas del antibiótico en orina y aquellos pacientes que desarrollan algunos tipos de cálculos también los pacientes con enfermedad renal se puede ver digamos desarrollan algunos tipos de cálculos por ejemplo los cálculos coraliformes que son digamos cálculos de gran tamaño en lo que digamos la masa crítica de bacterias susceptibles es muy grande para lograr la concentración inhibitoria mínima adecuada que necesita el antibiótico y el otro grupo entonces que tenemos son las infecciones recurrentes en las cuales tenemos dos digamos dos conceptos o escenarios que es importante recalcarlo uno es la reinfección que es cuando tenemos aislamientos de dos bacterias diferentes o sea son dos digamos eventos diferentes de infección urinaria ¿sí? y el otro concepto es la persistencia bacteriana o recaída en la cual tenemos infecciones recurrentes provocadas por el mismo germen que digamos quizás de las dos presentaciones esta suele ser última suele ser la más frecuente que vemos en la práctica más del 95% de las infecciones de las intu recurrentes se dan en mujeres en hombres poco frecuente digamos salvo la situación en la que está asociada alguna anomalía subyacente del tracto urinario o en los casos de fístulas vésico-intestinales o vésico-vaginales digamos que son digamos situaciones poco frecuentes ¿sí? y que se pueden corregir de forma quirúrgica en ese caso el tratamiento definitivo es la cirugía correctiva entonces vamos a hablar del diagnóstico ¿sí? el primero y quizá el punto más importante para realizar el diagnóstico es la muestra que vamos a tomar la recolección de la muestra en este caso para digamos la muestra de la orina podemos clasificar los métodos no invasivos entre los cuales tenemos la micción espontánea utilizando la técnica del chorro medio ¿sí? que dentro de esta técnica me pareció importante repasar los pasos para la colección de la técnica y la recolección de la muestra fíjense como los primeros tres o cuatro pasos hacen hincapié en la correcta higiene primero del lavado de manos y posteriormente la higiene de la región genital ¿sí? esto es algo que se aplica tanto para digamos los hombres como para las mujeres porque esto también determina la calidad de la muestra ¿sí? a la hora de interpretar los resultados en el laboratorio posteriormente a esto entonces realizamos una correcta higiene vamos a eliminar la primera micción la primera parte de la micción para digamos que contes toda digamos la flora que viene proviene de la uretra y posteriormente a eso vamos a recolectar la muestra ¿sí? tratar de digamos no interrumpir digamos el chorro miccional en ese momento y evitar por supuesto tocar el recipiente y luego dejarlo ideálgicamente nosotros sabemos decir al paciente que esa muestra digamos dejarla y permitir que otra persona la recolecte o digamos con el uso de guantes ¿sí? entonces esto es muy importante es digamos el método que más se utiliza digamos en la práctica para la correcta recolección de la muestra de orina y después tenemos los métodos invasivos dentro de ellos la cateterización uretral ¿sí? y la aspiración suprapúbica digamos que quizás es el método que mejor rédito digamos tiene en cuanto a la calidad de la muestra pero digamos está reservado debido a la agresión del mismo para ciertas situaciones en las cuales el paciente tiene imposibilidad de realizar la toma de muestra por el chorro entonces una vez que tenemos la muestra digamos realizamos la solicitud de laboratorio y vamos a tener dentro de esa además de la orina completa el segmento urinario que nos va a aportar datos iniciales para tomar la conducta con ese paciente dentro de esos datos vamos a tener la presencia de bacteriuria o sea la presencia de gérmenes que por lo menos tenemos que tener 30.000 o más bacterias por digamos por mililitro de orina para poder digamos que los métodos lo puedan cuantificar la presencia de epiurio leucocituria si hay más de 10 leucocitos por campo podemos después encontrar otros hallazgos como la presencia de bacteriuria sin reacción inflamatoria que indica o habla más de una colonización que de una infección o la presencia de respuesta inflamatoria sin bacteriuria y esta es una situación en la que tenemos que estar bien atentos porque tenemos que tener algunas situaciones que pueden presentar esto como los pacientes que tienen litiasis vesical algún post quirúrgico o en el contexto de un post quirúrgico temprano o los pacientes que presentan dos situaciones que quiero remarcar que son pacientes con cáncer vesical que suelen realizar como tratamiento instilaciones con BCG presentan fenómeno de BCG IT que puede manifestarse de esta forma y siempre tener en cuenta y pensar la posibilidad de la tuberculosis geniturinaria presentada como se llama la piuria aséptica que es característico sospecharla en el contexto del paciente adecuado y otra cosa que podemos es la presencia de hematuria microscópica que se encuentra presente en el 40-60% de los pacientes que presentan cistitis y que suele ser infrecuente en otros síndromes digamos que suelen presentar también disuria y así bueno y después otra herramienta de la que disponemos suelen ser los digamos los Métodos de Detección Rápida tenemos pruebas para detectar bacteriuria que principalmente miden el nitrito de orina que se forma cuando las bacterias reducen el nitrato presente en la orina y para la eucocituria que mide generalmente la actividad de la esterease leucocitaria tiene una sensibilidad que oscila entre el 75 y el 96% y tiene la ventaja de ser económicos y dar pocos falsos positivos pero siempre teniendo en cuenta de que digamos estos métodos rápidos no reemplazan al estudio microscópico bueno entonces vamos a tener digamos el gol estándar ¿no es cierto? para establecer y definir infección urinaria la ururo a través del uro cultivo ¿sí? habíamos dicho entonces para tomar la muestra una retención de orina de al menos tres horas ¿sí? realizando una misión espontánea y con la técnica del chorro medio con la correcta técnica de asepsia que ya describimos anteriormente ¿sí? especificando siempre entonces lo que es recuento de leucocitos el recuento de colonias cultivo tipificación y antibiograma en el pedido del laboratorio si bien nosotros el hospital ya al realizar el pedido del uro cultivo el laboratorio ya realiza digamos esta secuenciación de forma automática pero digamos hay lugares en los que debemos especificar esto en el pedido digamos de la muestra entonces para determinar una bacteria significativa tenemos que tener un recuento mayor a 100.000 colonias ¿sí? por centímetro cúbico o hasta 10 a la 3 en pacientes con síntomas o mediante aspiración suprapúbica la presencia de una sola bacteria en orina es diagnóstica entonces una vez que tenemos tenemos la muestra ¿cómo interpretamos el resultado microbiológico? entonces si tenemos más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia en mujeres sintomáticas podemos decir que estamos ante una bacteria significativa ¿sí? más de 10 a la 4 unidades formadores en varones asintomáticos más de 10 a la 5 en pacientes asintomáticos pero digamos en dos muestras consecutivas o en el caso de utilizar como ya mencioné la muestra obtenida por aspiración suprapúbica en pacientes asintomáticos la presencia de una sola bacteria es suficiente para realizar el diagnóstico de infección urinaria después entonces con respecto a los métodos de imágenes ¿sí? no suelen ser necesarios en la mayoría de las infecciones urinarias para digamos abordar el diagnóstico y establecer una conducta antibiótica ¿sí? si en pacientes en aquellos pacientes con infección urinaria complicada con factores de riesgo que pueden requerir otro tipo de intervenciones además de la terapéutica antimicrobiana en aquellos pacientes con infección urinaria recurrente ¿sí? digamos que necesitamos estudiarlo más para encontrar otro foco o en los pacientes digamos con ITU complicada para buscar la causa ¿sí? que predisponga a estos episodios en estos en estos casos entonces es muy importante la anamnesis ¿sí? la historia clínica para rescatar cierto tipo de antecedentes como por ejemplo la historia clínica de litiasis ¿sí? especialmente en aquellos pacientes que tienen riesgo de digamos de realizar cálculos infecciosos como por ejemplo los pacientes con enfermedad renal crónica que suelen poder tienen riesgo para desarrollar litiasis por cálculos de estruvita ¿sí? la posibilidad de una obstrucción ureteral aquellos pacientes que tienen pobre respuesta al tratamiento antibiótico ¿sí? sobre todo en el contexto de la internación para descartar la presencia de abscesos renales o abscesos perinéfricos los pacientes con vejiga neurogénica los pacientes que tienen historia de cirugía geniturinaria que predispone a la obstrucción como reimplante o derivación ureteral aquellos pacientes que suelen tener infecciones por microorganismos poco frecuentes como en el caso de proteus o tuberculosis geniturinaria los pacientes diabéticos mal controlados ¿sí? que pueden digamos tienen riesgo de general pironefritis enfisematosa o digamos una es una bueno dentro de los métodos diagnósticos vamos a mencionar tenemos bueno la radiografía simple de aparato urinario que hoy en día es un método digamos poco utilizado debido a que tenemos métodos que pueden aportar mayores datos quizá la radiografía nos permite evidenciar por ahí la presencia de cálculos la presencia de litiasis cálculos de oxalato y cálcico pero no mucho más la ecografía de aparato urinario generalmente suele ser el método diagnóstico inicial que solicitamos ¿sí? nos aporta bastantes datos nos permite aportar datos de la dilatación de la vía urinaria y en los pacientes añosos también nos permite evidenciar digamos con la medición del residuo pre y posmiccional y el tamaño prostático la evidencia de digamos hiperplasia prostática como principal factor en pacientes en los hombres añosos la tomografía computada generalmente digamos suele ser el método el gol estándar para evidencia litiasis y sin contraste y si tenemos la sospecha de un absceso renal el uso de contraste también nos puede aportar y visualizar para abordar este diagnóstico la resonancia magnética no tiene digamos superioridad en cuanto al reto diagnóstico con respecto a la tomografía generalmente suele estar indicada cuando está contraindicada la tomografía se hace en aquellos pacientes con alergia al yodo pacientes con enfermedad renal y digamos en las mujeres embarazadas el urograma de excreción suele ser generalmente el método de elección para determinar siempre y cuando digamos tengamos un riñón funcionante y en aquellos pacientes con digamos sin con una alteración evidenciada ya previamente en la urinaria sí o sea que si un paciente con urinaria normal no es un método que vamos a utilizar cisturetrografía miccional que es un método el método de elección para detectar en lo que es la ITU en la primera infancia el refugio vesicureteral también se lo puede utilizar en aquellos pacientes con vejiga neurogénica y dentro de los estudios radiosotópicos principalmente hablamos del centellograma renal que nos va a permitir caracterizar la función del parénchima y la perfusión en aquellos pacientes con daño en las pielonefritis agudas y en los pacientes con pielonefritis crónica por infección pielonefritis recurrente caracterizar también la severidad del daño renal por cicatrices pielonefríticas bueno y entonces llegamos al tratamiento antimicrobiano sí es muy importante tener en cuenta que el objetivo del tratamiento en la infección urinaria consiste en justamente lograr la ausencia de crecimiento bacteriano en la misma sí esto puede digamos darse en horas cuando se emplea el esquema correcto sí con la concordancia sintomática de dicho proceso y esto es un objetivo muy importante de lograr ya que si la bacteriuria solo se suprime con recuentos bajos la misma no se resuelve y terminan siendo estos pacientes que digamos consultan una y otra vez por episodios de por recaída de infección urinaria entonces el éxito terapéutico depende tanto de los niveles alcanzados como del cumplimiento del tratamiento y en este caso es muy importante un concepto de tener que es que los niveles urinarios son digamos los que el antibiótico debe alcanzar adecuados niveles urinarios mayores que en suero para poder resolver el proceso bueno entonces que es lo hay básicamente dos factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir el antibiótico para tratar una infección urinaria uno de ellos es la sensibilidad antibiótica tener en cuenta tanto la resistencia natural como los mecanismos de base a la sim del antibiótico que vamos a elegir que es algo que voy a detallar más en la otra diapositiva y el otro factor importante tiene que ver con la farmacocinética o sea nosotros en una infección urinaria siempre y cuando no hablemos de una en un paciente que no tiene una bacteriemia o sea no hablemos de un urosepsis tenemos que buscar aquel antibiótico que alcance cuya dosis excreta en orina tenga un porcentaje alto y que alcance una dosis activa importante en orina y entonces como podemos ver aquí en este cuadro si nosotros tenemos en cuenta eso para elegir el antibiótico podemos ver que tienen la leofloxacina las quinolonas y la sulfa son dos de los grupos de antibióticos que mayores concentraciones alcanzan de dosis activas de antibióticos alcanzan en orina por lo tanto si nosotros tenemos un antibiódrama con una sim que nos permita usar y elegir el antibiótico las quinolonas y la trimetropina sulfa son dos antibióticos que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de la cinética para como una muy buena opción terapéutica para administrar bueno entonces un concepto en este aspecto del tratamiento muy importante a tener en cuenta es el concepto de la resistencia bacteriana si si bien los mecanismos de resistencia son múltiples y bueno vamos a desarrollar cada uno de ellos digamos en la clase es importante tener en cuenta para la conducta empírica del tratamiento antibiótico sobre todo lo que es la resistencia natural que se define como la ausencia de sensibilidad digamos que tienen algunas especies bacterianas a determinados antibióticos si esto por ejemplo acá es muy importante tener por ejemplo todas las especies de proteus son resistentes naturalmente a la nitrofurantoína y enterococofacali resistente por ejemplo a la cefalosporina de primera generación si entonces este concepto a la hora de establecer un tratamiento empírico es muy importante tenerlo en cuenta para digamos adecuar correctamente el tratamiento una vez que tenemos la tipificación y el antibiograma del micro bueno entonces teniendo en cuenta lo que hablamos de la resistencia bacteriana si bien disponemos de una amplia gama de antibióticos para para seleccionar cuando queremos establecer una terapéutica empírica en un paciente que digamos con infección urinaria hay que tener en cuenta en este aspecto que a lo largo de los años digamos esta resistencia tanto natural como los mecanismos de resistencia si este inducidos por los distintos microorganismos han hecho que mucho de este arsenal se vea digamos inutilizado y de esa forma tenemos que digamos ser muy cautelosos en estas cuestiones acá podemos darnos una idea de digamos la tasa de resistencia digamos a un nivel general entonces podemos ver que por ejemplo actualmente antibióticos como la nitrofurantoína o la fosfomifina constituyen aquellos que tienen digamos las tasas de resistencia más bajas menores a 1,5% las aminopenicilinas que digamos en el pasado fueron unos antibióticos usados ampliamente hoy en día gente tiene tasa de resistencia digamos tanto en países desarrollados como en países en vía de desarrollo son bastante altas generalmente digamos no se administra nunca sola y siempre digamos el adicionar el adicionar un inhibidor de la beta lactamasa mejora su espectro pero siempre con un antibiograma que no se certifica la sensibilidad a este digamos de los distintos microorganismos algo parecido pasa con las quinolonas ¿sí? por ejemplo con la ciprofloxacina que también digamos en países en vía de desarrollo fíjense tasas muy altas de resistencia en este caso es importante destacar que esto representa una contradicción en cuanto a la lesión terapéutica importante teniendo en cuenta que de todos los grupos de antimicrobianos que tenemos las quinolonas suelen ser los que alcanzan concentraciones más altas en orina entonces desde el punto de vista de sus fármacos cinéticas suelen ser digamos el antibiótico ideal para este para un foco urinario pero bueno se han visto limitadas en contexto a un digamos tratamiento dirigido por digamos el aumento de esta resistencia microbiana y los azoles también digamos la trimetropiva sulfa actualmente también un esquema que digamos ha quedado digamos relegado a digamos a utilizarse también con digamos un espectro dirigido a partir de una tipificación a las altas tasas de resistencia que muestran en los distintos en las distintas series entonces qué aspectos tenemos que tener en cuenta para digamos la adecuada selección del esquema antimicrobiano teniendo en cuenta que tenemos numerosos antibióticos para elegir entonces es muy importante para sobre todo para iniciar el tratamiento empírico tener en cuenta distintas cuestiones por supuesto el primer aspecto si estamos frente a una ITU complicada o una ITU no complicada el espectro antibiótico del mismo que hemos dicho sí muy importante tener en cuenta tener en cuenta algunos antecedentes que nos pueden limitar como por ejemplo la alergia sí sobre todo los antecedentes de alergia a la penicilina y a las sulfamidas efectos aversos potenciales sobre todo digamos en algunos sobre todo la toxicidad hepática y la toxicidad renal a tener en cuenta en pacientes con enfermedad renal crónica o hepatópatas el costo por supuesto dependiendo con qué digamos en qué contexto socioeconómico o qué tenemos qué paciente y en qué contexto socioeconómico tenemos a dicho paciente y el efecto que puede por sobre todo en las mujeres con ITU recurrente los efectos digamos a nivel de la flora vaginal y fecal bueno entonces cuáles son las posibilidades de esquema que tenemos lo vamos a dividir de acuerdo a los distintos grupos si entonces si la enviamos en la cistitis no complicada si hablamos tenemos varias opciones si una opción es estamos hablando vamos a hablar todo de terapia empírica si la nitrofurantoína en dosis de 100 miligramos día es una buena opción si otra opción la trimetroprima sulfa también es una opción muy a tener en cuenta en estos pacientes y la la fosfomicina si dependiendo de la disponibilidad de en distintos centros y acá recordemos muy importante en los casos de la infección urinaria no complicada si como la cistitis acá hablamos generalmente de pacientes de mujeres jóvenes digamos sin antecedentes ni aislamientos previos hablamos de esquemas cortos si hablamos de un esquema en el caso de la nitrofurantoína de 5 días esquemas de 3 a 5 días inclusive con la trimetroprima sulfa se puede hablar de 3 días de tratamiento dependiendo del estado clínico del paciente y después en el caso de la pilonefritis aguda también no complicada cuando vamos a considerar el manejo ambulatorio del paciente otra podemos acá digamos también considerar las quinolonas es una buena opción de tratamiento pero teniendo en cuenta la alta tasa de resistencia si que tenemos con respecto a esto siempre la recomendación es cuando sospechamos una pilonefritis una dosis considerar digamos realizar una dosis de cestriaxona o una dosis de aminoglucosido y esperar el resultado de los cultivos si el paciente el estado clínico del paciente lo permite y podemos digamos realizar un control ambulatorio por guardia a las 48 horas es una opción de tratamiento en estos pacientes hacemos una dosis de cestriaxona o de aminoglucosio nosotros usamos mucho la micacina y digamos posteriormente después de eso podemos usar digamos una una quinolona y un control digamos una vez que tengamos el resultado del cultivo para adecuar la biooral un tratamiento biooral por ese paciente muchas veces resulta que tenemos pacientes en lo que no tenemos esta posibilidad si por la zinc que presentan o porque desarrollan alguna bacteria con algún mecanismo de resistencia entonces solamente nos queda poder administrar tratamiento endovenoso por lo que la conducta definitiva termina siendo internar estos pacientes para poder completar el esquema por bien endovenoso si y después tenemos otra situación en las que hablamos de vamos a hablar ya de los casos complicados una cititis complicada en un paciente que digamos con un cateterismo de la biurinaria si en este caso estos pacientes hablamos ya en el caso de la pielonefritis recordar que hablamos de esquemas de 10 a 14 días si mínimo dependiendo los distintos pacientes en el caso de aquellos pacientes que tienen esquemas sondados y se puede plantear una opción bioral generalmente hablamos de esquemas de 5 a 7 días también considerando la resistencia local bien y continuamos entonces y después tenemos digamos en el último escenario aquellos pacientes con pielonefritis complicada cateterizados o los pacientes con urosepsis en este caso por supuesto el manejo debe ser totalmente intrahospitalario un paciente que vamos a internar y vamos a elegir un esquema de tratamiento endovenoso ya tenemos diferentes opciones la cestriazona y la cestacidima son opciones que podemos inicialmente dar la monodosis o adicionar una dosis de aminoglucosido al inicio del tratamiento el cefepime también es una alternativa y igual que la piperacilina tasobactan en dosis de 4,5 miligramos cada endovenosa cada 6 cada 8 horas y generalmente acá hablamos de esquemas dependiendo por suerte hablamos de esquemas sí o sí de 14 días en la mayoría de los casos considerando digamos esquemas prolongados cuando tenemos hablamos sobre todo de urocepsi aquí es muy importante recordemos adecuar el tratamiento teniendo en cuenta que necesitamos no solo dos concentraciones altas de antibióticos en orina sino también en suero otro factor acá que ya entra a jugarnos en contra es la resistencia antibiótica por supuesto cuando tenemos el uro cultivo y desarrollo muchas veces de gérmenes productores de carvaperemasa como la clepsiela considerar el uso de colistín en estos pacientes entonces son ya factores que nos van condicionando lo que tenemos entonces que tener en cuenta es que a los fines prácticos del manejo del paciente es los puntos más importantes internar el paciente elegir un esquema de tratamiento endovenoso amplio espectro y posteriormente acá sí o sí necesitamos esperar el resultado del uro cultivo y en base a eso adecuar y hablamos de tratamientos prolongados generalmente 14 días de tratamiento después tenemos en el caso de la bacteria asintomática en mujeres embarazadas que es una de las de las indicaciones de tratamiento entonces en el caso de la embarazada tenemos distintas opciones nitrofurantoína es una buena opción de tratamiento inicial la cefalexina es otra opción bastante de tratamiento es también una cefalosporina en primera generación que alcanza concentraciones bastante adecuadas en orina así que generalmente esto la cefalexina y la nitro suelen ser los antibióticos de elección a considerar para tratar las bacterias asintomáticas en las gestantes acá también hablamos de esquemas que pueden ir de 5 a 7 días no hay digamos ningún estudio y no hay una evidencia contundente que haga diferencia entre 5 o 7 días de tratamiento si o sea tenemos un paciente con un buen estado clínico y que no tenga antecedentes previos ni factores de ITU recurrente podemos hacer 5 días de tratamiento sin ninguna contraindicación bueno entonces con respecto a la bacteria asintomática tener en cuenta que no debemos realizar tratamiento en pacientes asintomáticos si esto incluye pacientes postmenopáusicas pacientes diabéticos o pacientes con sondeos ancianos montando en pacientes con daño medular generalmente generalmente cuando digamos tenemos criterios de tratamiento 80% de estos pacientes cuando decidimos realizar tratamiento en la infección sintomática son curados en esquemas de 7 días y en pacientes asintomáticos cuáles son los casos que vamos a tratar cuáles son las indicaciones de tratamiento entonces pacientes en riesgo sobre todo las pacientes embarazadas es una indicación de tratamiento previo a una instrumentación urológica de la urinaria es otra indicación de tratamiento después previamente en los casos de cirugías vasculares cirugías vasculares limpias y con colocación de prótesis la evidencia es más discutida si ahí se podría considerar el hacer un escrema 48 horas previo a la realización de este procedimiento dependiendo individualizando cada caso y cuando tenemos un paciente con antecedentes de infección unitaria con aislamiento de especies de proteus debido a que aumenta el riesgo de generar cálculos de estruita también es una digamos situación a considerar para realizar digamos tratamiento en estos pacientes entonces en el caso de los pacientes de la infección urinaria en el contexto intrahospitalario la infección urinaria asociada a catéter si tenemos que tener en cuenta eso como bien dijimos hay una relación directa porque el 40% suelen ser infecciones intrahospitalarias donde donde la instrumentación en el factor predisponente más frecuente si la incidencia está directamente relacionada con el tiempo de duración de la cateterización si o sea que la bacteriuria aumenta 5% por día de por cada día que el paciente tiene colocado si el dispositivo entonces en estos casos es importante tener en cuenta como siempre cuando nosotros tenemos sospechamos o tenemos y tenemos posteriormente la confirmación de una infección en un catéter el tratamiento de lesiones es retirar el catéter en la medida de lo posible y en estos casos siempre considerar no realizar urocultivo ni tratar pacientes con sondas sondados que están asintomáticos si esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de tomar una conducta entonces la bacteriuria asociada a cateter es la fuente más común de bacteriemia y urosepsis por vacilo gran negativo en los pacientes hospitalizados un 8% de estas cateterizaciones suelen generar bacteriemia y hay que tener en cuenta otras complicaciones que se pueden presentar como una orquipidimitis aguda las prostatitis bacteriana pielonefritis abscesos periuretrales y digamos litiasis vesical renal o por cálculos de estruita sobre todo como mencionó previamente en pacientes con enfermedad renal entonces ¿cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta? seleccionar digamos muy bien cuáles son los pacientes a la hora de colocar una sonda vesical un paciente si recolocar la sonda con una correcta técnica de asepsia evitar la manipulación necesaria de la sonda si obviamente y valorar siempre el tiempo que el paciente va a estar sondado si de ser necesario por supuesto pacientes valorarlo con el conjunto con servicio pertinente servicio de urología si el paciente realmente necesita o no contener esa sonda evitar la recolocación o los cateterismos intermitentes que son innecesarios y antibiótico recordemos que en estos casos no está recomendada la profilaxis y tampoco si el paciente está sintomático la bacteria sintomática está recomendada como tratamiento por lo tanto digamos administrar un tratamiento antibiótico en este contexto no reduce el riesgo de infección por lo tanto no tenemos que tener en cuenta esto muy importante a la hora de valorar estos pacientes sino administrar un esquema antibiótico de forma profiláctica por decir entonces si tenemos pacientes con fiebre o con dolor en flanco si lo abordamos como una pilonefritis aguda hasta lograr que este paciente esté asintomático si recuerda que las bacterias generalmente si producen los biofilms esto que habíamos hablado y pueden generar permanecer atrapadas en el catéter si entonces esto hay que es muy importante a la hora de tenerlo en cuenta si el catéter permanece por más de cuatro semanas la recomendación es retirarlo y está discutido lo que es digamos el uro cultivo pre y perirrecambio de o sea pre y perirrecambio un uro cultivo y también la administración de antibióticos perirrecambio de del bueno con respecto a la hito recurrente entonces también remarcar interés remarcar algunos puntos el punto más importante es que estos pacientes hay que estudiarlo si tenemos que estudiar realizar en estos casos son los pacientes que suelen tener recomendación de realizar estudios de imágenes para tratar de encontrar un factor etiológico que pueda predisponer estos episodios revaluar muy bien las medidas higiénico-dietéticas si es una correcta hidratación y los hábitos de higiene para que no sean pacientes retencionistas con hábitos como una misión poscoital limpieza adecuada de los genitales el uso de bidet si el uso de ropa muy ajustada y digamos el permanecer sentado por tiempos prolongados si acá otro factor que es muy importante en el sexo masculino que es como hemos dicho la no circuncisión un factor si que está tiene bastante peso como factor de riesgo sobre todo en varones jóvenes que no suelen tener una alteración anatómica de la biurinaria el reemplazo hormonal en las mujeres posmenospáusicas y algunas muy bien valorar acá algunos tratamientos digamos con evidencia bastante discutida como ser cierto la administración de puestos con arándanos los probióticos el uso de demanosa porque estos tratamientos como eficacia poco demostrada pueden favorecer estos episodios repetidos de infección urinal tanto ya sea por reinfección o por bueno otro punto bastante discutido es la profilancia antibiótica la evidencia es poco clara entonces son situaciones muy particulares que debemos valorar si paciente a paciente dentro de los antibióticos que suelen tenerse en cuenta para tenemos la nitrofurantoína la trimetropina sulfa la cefalexina y las quinolonas entonces cuando hablamos de antiprotéutico profilaxis en que consistiría en administrar pequeñas dosis de antibiótico una vez al día por 6 a 12 meses si en pacientes con este generalmente que suelen tener infección urinaria recurrente posterior a las relaciones sexuales una dosis única luego una relación sexual disminuiría la incidencia de reinfecciones pero también en estos casos tener en cuenta como digo los hábitos de higiene que habíamos mencionado previamente y el autotratamiento de ITU que es un concepto que hablaría de aquellas también mujeres con colonización de la vía urinaria y infección urinaria recurrente paciente identificaría los síntomas y comenzaría un tratamiento pero como les digo esto hay que valorarlo paciente a paciente ya que no tenemos estudios de alto impacto que nos respalden la conducta y después las situaciones especiales como los pacientes con uretritis es muy importante tener en cuenta esto a la hora de hacer el diagnóstico diferencial sobre todo con la cistitis aguda la prostatitis aguda un cuadro que hay que tenerlo muy presente sobre todo en hombres mayores de 40 años con fiebre y disuria siempre hay que tenerlo presente porque en estos casos siempre avisar al servicio pertinente generalmente de urología e infectología y en este caso si llegamos a este diagnóstico es muy importante recordar no colocar sonda vesical en caso de una retención aguda de orina la epidimitis y la orquiepidimitis en estos casos siempre descartar por supuesto una otra sobre todo dentro de las causas de escroto agudo la torsión ceticular en jóvenes o el antecedente de parotiditis en la infancia si descartar la orquiepidimitis burleana y los antibióticos bueno cada particular un esquema generalmente que suele combinar una quinolona con una tetraciclina si y por supuesto si tienen acá es muy importante el antecedente de relaciones sexuales si también para considerar un esquema para cubrir especies de clamíes micoplasma y bueno en última instancia la gangrena de Fournier como una emergencia tanto infectológica como urológica si y el abordaje por supuesto rápido y efectivo que se debe hacer cuando tenemos estos cuadros que si no actuamos con suma prontitud implica muchas veces la muerte del paciente bueno esto es todo espero que las clases les les pueda aportar algo muchas gracias gracias gracias